diciendo lo que es, lo que son las páginas que vamos a realizar esta semana, que serían las páginas 56 y páginas 57. ¿Ok? Esas dos páginas tenemos que realizar y el tema de las páginas es House Objects. ¿Ok? House Objects. Objetos de la casa. ¿Ok? Objetos de la casa. Vamos a aprender nosotros ahorita en esta clase a decir los objetos de la casa en inglés. Por ejemplo, el sofá, la refrigeradora, la estufa, la lavadora, el baño, etc. Entonces, para eso necesito que nos vayamos ahorita a la primera página, que sería la página número 56. Ok. En la página número 56 tenemos ya el primer ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren. Tenemos acá tres tipos de cosas. ¿Ok? Apliantes, que son las cosas que nosotros podemos usar, que le damos un uso. Foreignator, que son las que nosotros usamos como la mueblería. Y Fixers, que nosotros usamos para algún tipo de lavado o todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es de que yo voy a ir escribiendo en una hoja de Word cada una de estas que están acá. Los voy a escribir completas y ustedes lo van a escribir ahí completo. ¿Ok? En su libro. Aparte de escribirlo completo en su libro, en la parte de a la par le van a escribir el significado en español para que ustedes se lo vaya a quedar. Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos con la número uno. Vamos con la número uno. Les va a aparecer ahí una hoja de Word en la cual yo voy a ir escribiendo cada uno de esos. Vamos con la número uno. En el caso de la número uno va a ser Refrigerator. Así como lo tengo yo acá. Refrigerator. Así lo tienen que escribir ustedes en lo que es su libro de gramas. Refrigerator. Ese es el número uno. Refrigerator. Les tiene que caber ahí en las letras que ustedes tienen ahí en la página del libro. Y además, le tienen que escribir el significado en español. ¿Cómo le decimos nosotros al refrigerador? Refrigerator. Entonces, Refrigerator en español sería refrigerador o refri, ¿Verdad? Como nosotros le decimos. Vamos con la número dos. En el caso de la número dos tenemos una S, una T, dos espacios y la E. Tenemos acá, si ustedes miran, es una estufa. Pero, ¿Cómo se dice estufa en inglés? Vamos con la número dos. Número dos. Número dos va a ser Stove. ¿Ok? Stove. Así como lo puse yo en pantalla. Stove. Stove. Estufa. Stove. Estufa. Están fáciles. Refrigerator. Stove, que sería la estufa. Y ahora vamos con la número tres. Número tres. Si ustedes ven, es una televisión. ¿Cómo se dice televisión en inglés? Fácil. Television. ¿Cómo va a ser para escribirlo? Television. Así como lo tengo ahí. Television. Recuerden que en inglés no hay tildes. Entonces, ahí no se le colocó la tilde. Entonces, television. En español, ¿Cómo sería? Porque recuerden que tienen que escribir a la par la palabra en español. Television sería televisión. Muy bien. Ya llevamos tres. Vamos con el siguiente. Número cuatro. En el caso de la número cuatro, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá una lavadora. ¿Ok? Mírenlo ahí. Lavadora. Entonces, solo tenemos la H acá. ¿Qué es lo que tenemos que escribir ahí? Ok. Voy a poner. ¿Qué sería? Washer. ¿Ok? La número cuatro. Washer. Lavadora. Washer. Esto es la número cuatro. Washer. Lavadora. Va. Y en la número cinco, vamos a tener lo opuesto a washer. ¿Ok? Lo opuesto a washer. Si una lava, la otra seca. Entonces, washer en la número cuatro va a ser lavadora y en la última, número cinco, va a ser secadora. ¿Pero cómo va a ser secadora? Se va a decir dryer. Así como lo escribí ahí. Dryer. ¿Ok? Dryer. Entonces, ya tenemos de la uno a la cinco. La primera, refrigerator. Refrigerador. Stove. Estufa. Television. Televisión. Washer. Lavadora. Y dryer. ¿Qué sería la secadora? Vamos ahora con los siguientes, que sería la número seis. Donde ya vamos a usar lo que son los objetos de mueblería. For interns. ¿Ok? Tenemos cuatro. Vamos con la uno y la dos, tres y así sucesivamente. La número uno va a ser table. ¿Ok? Table. La número uno, table, que la vamos a usar para decir mesa. Número uno, table, mesa. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda de for interns. ¿Ok? La segunda está acá. Es una cama. ¿Cómo se dice cama? Se llama bed. ¿Ok? Bed se escribe de la siguiente manera. Bed. Siguiente. Bed. Siguiente. Bed dijimos que era cama. La siguiente, ¿Qué será? Vamos a ver. Tenemos acá el sofa. Esa está fácil. Solo le tenemos que agregar sofa. ¿Ok? Vamos a ver acá. Se los voy a poner ahí en pantalla. Que sería sofa. Y hagamos la última de una vez. Que sería silla. Silla en inglés se dice chair. Ok. Chair. Ese sí. Ya tenemos las cuatro de la segunda. ¿Ok? Table. Dijimos que era mesa. Bed. Cama. Sofa. Sofá. Y chair. Silla. Nos faltan los últimos que son los que usamos para lavar manos, baño, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los que vamos a poner ahorita en pantalla. Entonces, si ustedes pueden ver ahí en su libro, son tres los que nos hacen falta. Donde dice fixtures. ¿Ok? La primera va a ser el lavamanos o lavatrastes. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿Cómo decimos ese que está ahí? Vamos a ponerlo como número 10. Va a ser zinc. ¿Ok? Sinc. Esta va a ser la siguiente. Sinc. Sinc. ¿Dónde va a ser zinc? En la primera de las últimas tres. Que sería esta que está acá. Sinc. Muy bien. Siguiente. Tenemos acá esta que está aquí. Es shower. ¿Ok? Shower. Shower. ¿Qué sería? Ducha. ¿Ok? Ducha. Shower. Ducha. Y el último que tenemos es el toilet. Toilet. Muy bien. Ya tenemos todos ahí. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Alguien que me pueda confirmar si terminaron de copiar todos los que están acá? ¿Alguien que sea su pila, si encienda su micrófono y me confirme? Yo, profesor. ¿Ya? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Ejercicio número 2. Read a number of rooms. Lee y numera los cuartos. ¿Ok? Las habitaciones. Si se dan cuenta, acá en la parte de arriba yo lo tengo dividido. Ustedes tienen una casita. ¿Ok? Una casa. En la casa tenemos cada uno de los cuartos. En la esquina de abajo tenemos un cuadrito para cada uno de los cuartos. Ahí es donde tenemos que colocar el número que corresponde según lo que vamos a leer acá. Vamos con el ejemplo número 1. La cocina tiene un refrigerador y una estufa. ¿Cuál imagen creen que sería la kitchen? Sería esta que está acá. Porque tenemos una estufa y un refrigerador. Entonces, acá le colocamos el número 1. Así lo vamos a tener que ir haciendo. Entonces, ¿Qué significa kitchen? Cocina. Kitchen, cocina. Si no se les queda, le escriben aquí abajo en español el significado. Número 2. The living room has a sofa and a television. La sala tiene un sofá y una televisión. Living room significa sala. ¿Ok? Living room significa sala. Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer acá? ¿Cuál tiene un sofá y una televisión? Este que está acá arriba. ¿Dónde está el cuadrito de este? Está en la siguiente página. Aquí en la espinita casi no se mira. Ese sería el número 2. Número 2. Vamos con el número 3. Número 3. Tenemos. The bathroom has a sink. A toilet and a shower. El baño tiene un lavamanos. Un excusado. Y una fregadera. O en este caso regadera. Baño. Bathroom. Bathroom significa baño. Entonces, ¿Dónde vamos a colocar el número 3? En esta parte de acá. Si se dan cuenta, ahí está el sink. Toilet and a shower. Número 3. Número 3. Número 4. The dining room has a table and chairs. En este caso, dining room lo vamos a usar para decir comedor. ¿Ok? Entonces, the dining room sería comedor. El comedor tiene una mesa y silla. ¿Dónde está el comedor? Acá. Número 4. Número 5. Número 5. The bedroom has a bed. El baño tiene una cama. The bedroom has a bed. ¿Dónde está la cama? Acá está. Entonces, este sería el bedroom. Número 5. Entonces, bedroom. Vamos a usarlo para decir cuarto. ¿Ok? Bedroom, cuarto. Y el último, número 6. The laundry room. ¿Ok? La lavandería. La lavandería. The laundry room has a washer and dryer. La lavandería tiene una lavadora y una secadora. ¿Dónde estaría eso? En la parte de acá. Ahí colocamos el número 0. Entonces, ¿alguien que sea pilas y me diga si lograron colocar todos los números? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Muy bien. Hice una combinación de Eduardo Sniper. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? En este caso, ya vimos qué significa cada uno de estos palabras que están acá. Ya sabemos más o menos cómo es la pronunciación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a ir diciendo uno por uno acá y ustedes los van a ir escribiendo. Por ejemplo, número 1. Escuchen pues. Número 1. El número 1 va a ser living room. ¿Ok? Así lo voy a decir. Living room. Entonces, living room acá está que sería la sala. Y tienen que escribir acá living room. Voy a decirlos todos ahorita y al final comprobamos si los tienen bien. Vamos con el número 2. Número 2. Bathroom. Número 2. Bathroom. Bathroom. La número 2. Bathroom. ¿Dónde tienen que escribir bathroom? Aquí. Número 3. Número 3. Kitchen. Número 3. Kitchen. Número 3. Kitchen. Repetir tres veces. Número 4. En el caso de la número 4 va a ser laundry room. Laundry room. Laundry room. Número 5. En el caso de la número 5 vamos a tener en este caso kitchen otra vez. Kitchen. Número 5. Kitchen. Kitchen. Número 5. Kitchen. Y en la última, número 6, vamos a tener bedroom. 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 Muy bien. ¿Lograron escribir todos? Alguien que me confirme. Ahorita vamos a revisar. Profesor. ¿Sí? ¿Le faltó decir una? No, dije las 6. Vamos a ver. Ahorita vamos a revisar otra vez. Número 1. Bueno, dije. Y con las 6 solo repitió dos veces kitchen. Ah, sí. Ajá. Es que una no la dije. Una de estas no la dije. Vamos con la número 1. En la número 1 dijimos que era. Alguien que me diga. Living room. Ok. En la número 2 dijimos que era bathroom. Número 2 bathroom. Número 3 dijimos que era. Alguien que me diga. Kitchen. Muy bien. Número 3 kitchen. Número 4 dijimos que era laundry room. Laundry room. Número 4. Laundry room. Número 5. En la número 5 dijimos kitchen otra vez. Perdonen que se me cayó la cámara. En la número 5 dijimos kitchen otra vez. Muy bien. Profe, profe. ¿Sí? Ya me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Es que le estaba hablando y no. Ah. Espérame, ahorita voy. ¿Para sí? ¿Para sí? ¿Qué manda? Podría repetir el que acabo de entrar. O voy a repetir hasta el final. Ah, voy a repetir al final. Ajá. Muy bien. Entonces, chicos. Ya colocamos todos estos que están acá. Vamos ahora con la siguiente página que era la página número 57. ¿Qué sería la que les voy a poner ahí en pantalla? Muy bien. Página número 57. Ya leímos en la página anterior qué significaba cada uno de estos. Ahora, tenemos acá en el ejercicio 4 que dice look and match. Mira y une. Tenemos acá 4 objetos que fueron de los objetos que vimos en esta parte de acá arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es unirlos con la imagen que nos presenta. Ok. Vamos con la número 1. Washer, dije que significaba lavador. ¿Con qué imagen cree que se puede unir la lavada? Con el canasto de la ropa. Canasto de ropa, sí. Muy bien. Con la ropa, con el clothing. Entonces, vamos a hacer una lindita entre washer y este caso que sería acá, la ropa de clothes. Clothing. Número 2. Refrigerator. Refrigerator. ¿Con cuál creen que podemos unir el refrigerador? Con el cubo de naranja y la leche. Muy bien. Orange juice and milk. Con el jugo de naranja y la leche. Número 3. Número 3. Shower. Shower significa ducha, dijimos. Con el shampoo y el jabón. Muy bien. Con el shampoo y el jabón. Hacemos una línea entre shower y el shampoo y el jabón. Número 4. Think. Ok. En este caso, think, dijimos que era lavatraces o lavamanos. Entonces, ¿con cuál creen que lo podemos unir? Con los platos. Con los platos. Con los platos sucios. Y el último bed, que sería cama. ¿Con cuál creen que lo podemos unir? Con almohada. Con almohada. Con almohada. Muy bien. Ya terminamos acá del nítos. Entonces, ahora nos corresponde el ejercicio número 5, que es el último. ¿Cómo lo vamos a hacer acá en el ejercicio número 5? Miren. Dice, think fast. Piensa rápido. You can identify the room. Mira y identifica el cuarto. Hay objetos acá que los podemos encontrar en cada uno de los cuartos. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el número 1 es el control. Lo podemos encontrar en el living room. ¿Ok? Que sería en la sala donde está la tele. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte de abajo que tienen ese espacito ahí chiquitito ahí. Con letras chiquitas les vamos a escribir a qué cuarto pertenece cada uno. Tendríamos que hacerlo en el cuaderno, pero lo vamos a hacer acá en el libro. Coloquemos acá entonces la número 1. Dije que era living room. ¿Ok? La número 1 era living room. ¿Por qué? Porque el control está en la sala. Alguien que sea pilas y me diga dónde podemos encontrar el cepillo de dientes y la pasta. En el baño. En el baño. En el baño. En el baño. Batroom. 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 Ajá, muy bien. Batroom. Acá lo tengo yo. Batroom. Batroom. ¿Eso es donde escriben Batroom? Aquí en el espacito que tienen ahí abajo. El número 3. ¿Dónde podemos encontrar el papel toilet? ¿Alguien que me pueda decir? Batroom. En el Batroom también. Bien, entonces en estos dos, en el 2 y el 3, vamos a escribir Batroom en los dos. O si ya son demasiado pilas, pueden escribir el Batroom aquí en medio de los dos. Y ustedes ya van a saber qué significa para los dos. Muy bien. Vamos con el número 4. Número 4. Tenemos acá un despertador. ¿En dónde creen que podemos tener el despertador nosotros? Bed. En el Bedroom. Muy bien. A la par de nuestra cama. Bedroom. Entonces, en la número 4 van a escribir Bedroom. Yo lo estoy señalando ahí con el mouse. Bedroom. Bedroom. Siguiente. Número 5. Tenemos acá el jabón de trastes y una esponja para lavar trastes. ¿En qué parte de la casa creen que podemos encontrar esto? En la madre. En la madre. En la madre. ¿En dónde? No, pero me equivoqué. En el sink está bien. Cocina. En sink. Pero el sink está en la kitchen. Muy bien. En la cocina. Kitchen. Entonces, en la número 5 vamos a colocar kitchen. Así como lo estoy señalando yo acá. Así se escribe. Kitchen. Siguiente. ¿Dónde podemos encontrar la plancha? Acá nosotros la tenemos en nuestro cuarto o la tenemos en la sala porque nosotros tenemos en todos lados todo eso. Pero hay personas que tienen en la lavandería ahí mismo plancha en la ropa para ella solo guardarla. Entonces, yo estoy diciendo esto. El número 6 va a ser laundry room. Ajá. Número 6. Laundry room. Laundry room. Eso vamos a ponerlo en el número 6. ¿Eres ahí? Número 7. Número 6 dijimos que era laundry room. Número 7. ¿Dónde podemos encontrar el sartén? En la kitchen. En la cocina. El sartén lo encontramos en la kitchen. En la cocina. Y la comida. ¿Dónde nos la comemos? En el dining room. Dining room. Esto sería para la última. Entonces, repito otra vez. La número 1 dijimos que era living room. ¿Ok? La número 2 dijimos que era bathroom. Bathroom. Yo los voy a ir señalando ahí con el mouse. La número 3 dijimos que era bathroom también. La número 4 dijimos que era bedroom. Bedroom. Así como lo estoy señalando yo ahí. Bedroom. Número 5 dijimos que era kitchen. Kitchen. Número 6 dijimos que era laundry room. Laundry room. Número 7 dijimos que era kitchen. Otra vez. Kitchen. Y la número 8. Dining room. Que sería el comedor. Dining room. Entonces, chicos. Pregunta. ¿Lograron terminar todos hasta esta parte de acá? Y provee. ¿Sí? Profe. Sí, profesor. Muy bien. Por último. La fecha de entrega, chicos, de esta tarea va a ser el viernes 4. ¿Ok? ¿Ok? ¿Tiene que decir que el viernes la tienen que mandar? ¿Qué manda? Fíjense que yo tengo una pregunta con base a la plataforma. Fíjense que en su sección donde están las tareas, a mí no me aparece ninguna actividad. Ah, sí. Ahorita les voy a explicar eso. Ahora vamos a terminar esto y vamos a cortar la grabación. Muy bien. Entonces, repito. Fecha de entrega, viernes 4. La hora límite para entregarlo hasta que se acabe el viernes 4. O sea, las 11.59. Recuérdense que tienen que escribirle el nombre a las páginas y el método de entrega es por medio de la plataforma que educamos. Entonces, chicos, vamos a hacer una pausa.